Vale, ya está, esto ya lo retransmitiendo Se supone Vale Bueno, 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 bueno Aquí tenemos el Más F que Andromeda Oh yeah Vamos a darle caña A ver que tal A la de una, a la de dos, a la de tres Vale, fundar estéreo Estéreo Envolvente Envolvente, envolvente Aquí no sé lo que pone A ver, ¿qué pone? Ah, ajustes de la zona de seguridad Nada, nada, bien A ver, ¿qué pone? A ver, confirmar Confirmamos Ah, tratamos Siempre pesado Inicio rápido Sara Scott 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 Raider Siempre pesado Inicio rápido Sara En nivel normal Más F que Andromeda O Oh Vamos a ver está tardando en cargar no vamos a la espera de que siga cargando esto tardan muchísimo cargar ahora empieza eléctonic arts presenta y ahora cada gran momento en nuestra historia comenzó con un sueño cada gran paso hacia adelante fue logrado por aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo somos todos nos dejamos detrás de las familias, casas, el mismo lugar de nacimiento de nuestra especie algunos para descubrir para ver el no conocido otros para un nuevo comienzo pero hoy por lo que sea nosotros tomamos los primeros pasos hacia un futuro nuevo para la humanidad hoy comenzamos a hacer nuestro sueño realidad otro ser que curioso Marte ahi lo tenemos mas F que Andromeda chicos oh yeah hola un loo un loo 674 años mas tarde antes de ayer venga I-Iperion Espectacular Galáxia de Andrómeda Destino Habitat 7 En el cúmulo de Eleus ¡Puf! Querencé We made it Die Deep breaths You're gonna wanna take it easy I've been taking it easy for 600 years Rider, Scott, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team Pathfinder Team, eh? The ones finding us at home Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean ¿Cuál es el año pasado? ¿Cómo le damos una copa de café primero? El proceso de selección se ve la iniciativa de Andromeda evaluar miles de planetas potenciales habitables dentro de la galaxia. Starkrider, nos vamos a dar cuenta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el año pasado? Después de descubrir una rato de potenciales de poderes o verdaderos, el Cluster Helios fue elegido como nuestro destino. Ahora, tú eres parte de la primera rata de Arx llegando en Andromeda, nuestra nueva casa para la humanidad. Es que suena muy fácil, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé por qué huevos. Hace que suene facilísimo, de verdad. Porque pone el Twitch, pone lo de la transmisión, lo pone justo donde vienen los diálogos, tío. No, son tan listos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Dr. Tappero. Buenas tardes, Ryder. ¿Estás se siente bien? Ah, necesito un segundo para obtener mis bearings. ¿Qué es sobre mi implante? Un examen rutina. Después de estar en la stasis, queremos asegurarnos que la conexión está en vivo. Como el equipo de misión, computador, tu bienestar es mi principal preocupación. Assumiendo que el implante trabaja se anunció. Sam se siente que no se siente, en teoría. No sabemos por qué hasta llegar a ti en el campo. ¿Cómo se siente así? Estoy listo para llegar. El cálido confirmado. Yo detecto un alto nivel de adrenalina en tu sistema. El implante está funcionando correctamente. Caffeine siempre ha hecho me jumpy. Ya está listo. Vamos a llevar a ti en camino. Aunque tal vez que quieras estar contigo mientras que nos recuperamos la abuela, siempre ayudará a ver una relación familiar. No me gusta el sonido de eso. Cuenta lo que ocurre, Es unetría mi inquieto loreal. ¿Pean de ayuda? ¿Qué pasa? ¿Qué hora? It's Sarah Ryder. ¿Qué pasa? No sé. Tengo que revisar. ¿Dónde está el proceso? ¿Los puestos se rompieron? No. Scott. ¿Mi chico está bien? Bueno, bueno, bueno. We'll need to keep her in a low-level coma for a while. Then let her body regain consciousness naturally. She'll be fine. Glad to hear it. Thanks, Lexi. Keep us updated. I need damage assessment update on the double. Ryder, I'll wait for you at the door. Whenever you're ready to go. Vamos a ver por aquí qué pasa. You ready? What's wrong? ¡HOLO! 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 Hey, up here! Whatever hit the arc right and everything. We have to fill in the power loader and explode. We don't know where the falls is. Ryder could find it. He has a scanner. Quick, Ryder. Use it to locate the fault. On it. I'll try to get readings on the second conduit. Yeah, we'll try to ride on it. I'll override the safeties. We've got it. We've got it. We've got it. Hurry, Ryder. There's no indication of a fault in this component. Keep looking. Power surge is getting worse. Relay 2C shows damage from a temperature spike. Found it. Bad relay. Ryder, can you go reset it? There's no indication of all the parameters that have been established. There! It's reset! Let's do it! We're out of the turret now! We're in recovery! It's working! Reading through the green! Thank God. That could have been the end of everyone who cried there. I don't know. I don't know. Now we can get to the tram. No, no. It's the game. The shit beta is the game. That was close. Barely in Andromeda. We're already grabbing. The adventure begins. I'm not sure if your dad has seen it that way. I know, but I know the guy that knows about it is in the day. I've got the skimad. Más que nos llevamos a la pared. Vamos a ir a la pared. Vamos a ir a la pared. Lo peor es que nos vamos a ir a la pared. No estoy seguro de que nos vamos a ir. bien tiempo de cargar, bastante rápido joder, que es eso tío si es que está fuera de la zona nadie ha dicho nada sobre que se acerque a una energía y eso es un maldito que nos tocó Alec, necesito averiguar el desastre stop la sangre, tenemos 20.000 personas en este bar nos damos un chance para despertar ¿puedes arruinarla? Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Bueno, ya estoy aquí ¿Cómo se ha hecho esto? Ella es el Capitán, creo que obtiene la palabra final Bueno, él podría Esto no es sobre tener la palabra final Sí, señor Estamos llegando Mi Dios Mi Dios ¿Es nuestro mundo de oro? Eso es Capitán 7 Nueva Tierra, si nos hemos ganado Todos los scans de la luz de la luz Dicen que está en la zona verde Perfecto para la acudación humana No se ve la misma No sabemos cuánto es tan malo Still seems like it's our best shot Maybe There's just a lot on the line Sam The energy from the phenomenon Is dumping our senses Planetary conditions are unknown We're marooned 20,000 souls adrifted sea And when the power runs out And stays out We need to know If that's safe harbor And if it's not As Pathfinder It'll be my job to find an alternative It's what we trained for But if this goes well We are already home We need to know Just make it quick Harper The rest of the team should be awake by now Have them spin up Sí, tío Quiero ir al planeta He cares in his own way Enough to give him a chance I suppose you're right He is our Pathfinder If this doesn't work out We'll need him more than ever I need an ETA on our sensor repairs We're blind out here Ya, Ipo Ya Ya Vamos, vamos, vamos We're expecting trouble, Sam A precaution Please, arm yourself, Ryder Vamos armarnos Hope I won't need this You never know Now let's get to the shuttles We scan the Andromeda Everything was in the clear How could... Vámonos Vámonos Esto podría ponerse feo Yeah, we're just not sure what's on the other side of the door No problem For his teeth I brought the pliers Yank him out myself All right, team, button it up We leave in five Sir, we broke out the weapons as requested Anything we should know about We'll be short-handed with Sarah out I heard what happened Your sister's strong She'll make it We bet on whose boots were to the ground first This isn't how I wanted to win Well, knowing Sarah, she'll want to go double or nothing on who climbs the tallest mountain Don't let her get you down I need you sharp I understand Your mom would have been proud Of both of you Okay, team, listen up I chose each of you for the Pathfinder team Not just because you're talented and passionate But because you're dreamers Like me We dream of exploring the unknown Finding the edge of the map And then discovering what lies beyond When people look back on this And they will They'll remember we didn't give up That we kept dreaming That our first few faltering steps in Andromeda Were the beginning of everything they know We only get one chance to be first So, let's go make history Been waiting 600 years for this Archive period, this is shuttle 1 Switching to manual guidance Charal 2, taking your lead Good luck Pathfinder team Good, 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 good Let's see what's going on Turning to vector 1, 3, 5 Copy that, you're on point Wow, we look at that Whatever it is, it stopped the Hyperion in its tracks It appears to be an unstable mass of dark energy Copy that If you say so, let's do clear of it Getting some shop here Gravity anomaly is detected Let's see if I can even it out My stomach would appreciate that We're clear, accelerating to cruising speed Ryder, we didn't have a chance to meet back in the Milky Way Name's Liam Costa Security and response specialist Good to meet you Liam Not to believe we're finally doing this Sure beats reading the brochures Beginning our deceleration Planets dead ahead Are you still listening? Okay i cannot do that Boehoho In the leading landing Roald spray on Initiating atmospheric entry Here we go считra squealing Creatures Wised you passt The controls are right Are I Assist a perch back three increased to St Port 8 2 The El E-Tiparion está en la línea, ahora llegando a la Troposio. Estamos en el camino. ¡Holga! Tienes que salvarlo, ¿estás seguro? Casi lo. No se ve como un mundo de oro de aquí. Los niveles de ionización se acercan. Quedan en camino a las luces. Los niveles de oxigeno son un mínimo de requerimientos humanos. ¿Es el planeta correcto? Pero ya hemos estado todo funcionando. Aplausos, Tienes que caliente. Uh, las montañas están flotando. Yo no, iré directamente al lío. ¡No! ¡Wena! Acceleración increasing. No kidding! Your jump jet is malfunctioning. Get it working! Approaching terminal velocity. ¡Sam! ¡Muy! ¡Hasta期 one, peta seven! ¡Oh pum! ¡Oh pum, Raquel! Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Sam está fuera de la línea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Los otros lo hicieron? No lo sé. Fue todo un blanco. El grado se rompió en dos. Esto es como un sueño. Sí. No hay manera que esto esté en casa. ¡Suscríbete al canal! Parece que hay que encontrar un alto campo. Si nos vamos a ver a alguien más. ¡Adiós! Ryder! ¿Cómo se trata de la extensión de surviving? ¡Suscríbete al canal! ¡No está tan profundo, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡No está tan profundo! Terra Incognita Some of these plants look like tentacles Is the water here even water? Damaged in the crash No good to us now Those structures we saw on the way in Who could survive in a place like this? Not sure we want to find out Oh, and safety tip Don't breathe the air Found that out the hard way Good it No, I don't want to You think that energy cloud we saw could cause all this? Sam said it's dark energy But that's in space Yeah, hell of a cloud Cloud that makes boulders float What the hell is this? Come on, we gotta get through it This is crazy Welcome to Habitat 7 Whoop Yeah Hostia Damn it Shit, that home Watch it Look safer under them ¿Esto es lo que pasa? ¿Qué diablos? ¿Cómo está tu arma? Podría que ver si está funcionando. Toma un disparo a esa celda de combustible. Es un maldito. Mira, algo está volando en el cielo. A ver, encuentra el resto de equipos. ¿Esto qué es? Ah, pasas por aquí y ya. Recargas, vale. Creo que puedo ver un camino. Usaremos los jets de caja si hay que. ¡Inca la caja! Creo que me gustaría caer que caer con la lluvia. Déjame un minuto. Probablemente podemos hacer ambos. ¿Cómo que mi padre te encontre? Yo era un policía. Entonces, respuesta de la crisis. ¿Sí? Te diré una cerveza a veces. Hola. Hola. Ahora. Vamos, ya estamos cerca. Vamos a ver qué pasa ahora. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay hotel. Eso es seguro. No hay nada de aquí. No hay nada de aquí. Nueva galaxia. Nueva manera de morir. No hay hoy. No hay nada de aquí. ¿Rider? ¡Es Fischer! ¡Para! ¡A ver! ¡Vale! No te vayas a la pinta. ¡Oh, mierda! ¿Qué fue el protocolo de contacto de nuevo? No hay fuerza matada antes de agarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Crees que no quieren escuchar! ¿Que podemos еще hacer? ¡Suscríbete al canal! Sí, al menos sabemos qué es lo que es. Las brochures fueron ligadas a los alienígenas que quieren disparar la cabeza. Aún no sabemos lo que querían. La forma en que te trataron? Saludos de sangre, diría yo. Muchos de ellos. ¿Y quiénes somos los alienígenas? ¿Quién dice que no entendíamos? ¿O nos entendían? Es una nueva galaxia. Creo que es demasiado para esperar que jugarán con las reglas de milky way. Las reglas. Ellos se rompieron las reglas en cualquier galaxia. Pero ¿por qué ir después de nosotros así? La única cosa que yo sé con certeza es que las agones se golpearon como nosotros. ¿Dónde están los demás? Seguida. Kirkland y Greer se buscaban ayuda. ¡Ah, la pierna! ¿Puedes moverme? Creo que se rompió. Ustedes empiezan hacia adelante y miran los demás. ¿Tienes seguro? Sí. Puedes encontrarnos un camino de aquí. Y tomar un poco más de ellos mientras estás en él. ¡Wow! Vea un vistazo a estos cuerpos. ¿Qué son estas cosas? Doce metros. Doce metros, a ver aquí. ¿Y aquí? ¿Qué haces? ¡Ah! Bueno, no tengo a Sam aquí, pero puedo tratar de hacer sentido de ello. Están basados de DNA y su armadura dice como algún tipo de bone. Pero las genéticas están sobre la mapa. ¡Ah! Creo que la vida ha tomado un tipo de intercambio aquí, ¿eh? ¡No! 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 Si. ¿Mi Es que es? ¿Está en Kirkland? ¿Puedo desistir? ¿Está en Kirkland? ¡Déjame, desistir! ¡Está en Kirkland! ¡Está en Kirkland! ¡Suscríbete! ¡Está en Kirkland! ¿Dónde está, tío? ¡Vamos! Creo que se la han cargado Solo me mató con sangre Él está intentando arruinar, ¿por qué mató él? ¿Podríamos tratarlos de diferente si aparecen en la tierra? ¿Verdad? Quizás no. Paz no habrá opción aquí. Vamos a volver para el cuerpo cuando encontremos los demás. Esperamos... ...que tal vez sube la vida de algún lugar. Mas aún, mirad esta arquitectura. Es realmente algo. Ok, ahora esto es raro. Incluso con estas lecturas no tengo ni idea de lo que hace. Solo imagina la mente que lo inventó. Si eso es posible... La evolución es separada de nuestra por dos millones de años. Es esposo cuando lo dices de esta manera. ¿Qué es esto, tío? Está guay, tío, pero no me mola Que no esté doblado, tío Yo los juegos tiene que estar doblado ¿Y más? Sí Son tan largos, tío Con tanta historia, con tanta... Como el orizón, tío ¡Uuuh! ¿Qué es esta cosa? Creo que se quiere comer o... Sí Ok, está muerto Es orgánico, no signo de tecnología ¡Guau! ¿Entonces el clonamiento es biológico? Sí, es raro Joder, por los rayos Lo menos tener la opción Porque, bueno, habrá gente que le guste también Que esté así Claro La media final Se cansa Vamos a coger balas Mira aquí, balas Ch- ¿Qué pasa Salut ¡Oi, guau! Esto es que lo dudo total, eh? ¡Suscríbete al canal! Ahí, tenemos los más. ¿Te haces un buen trabajo, ¿verdad? Me he jugado a ser una vez más rápida en mi día. Me guardo un relájero de un relájero de Más efecto. Relay. Quería que tengamos uno para los Aux. Tal vez deberíamos ver si hay algo más útil aquí. Recorder aquí. ¡Oh! ¡Hostia, cuestión! No se me acuerdo cuál era. Vale. Vamos a ver aquí. ¡Oh! ¡Ah! Bueno, esperamos que no hay nadie. No se ve como una casa. ¿Esto qué es, tío? ¡Madre mía! Sí, no hay nadie vivía aquí. ¿Y por qué es eso? No se ve como las otras estructuras que hemos visto. Es un diseño diferente. Debería ser un camino para obtener un poco de luz. ¿Vale? Otro contenedor aquí. ¿Vale? 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 ¿Esto qué es esto? Bueno, bien Bueno, bien ¿Eso qué es, tío? Bueno, ¿qué hacemos aquí, entonces? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué, 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 tío? Tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? No. ¿Qué, tío? 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 confirmamos vale vale dónde está oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos más vienen! ¡Joder! ¡Muchos más vienen! ¡Oh! 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 ¡No sale de ahí! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No sale por qué! ¡No salen los tíos eh! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No salen los tíos! ¡No salen los tíos que mataron Kirkland! i hear you but this isn't the time to lose our cool now i feel better what about the others fishers wounded but sitting tight no sign of greer and our shuttles in pieces guys i don't know you're biotic don't worry it's not contagious before they attacked i i managed to fix our comms you're a life saver now just take it easy sam are you there qec link established affirmative scott the pathfinder needs to speak with you good to see you in one piece what's our status liam and i are with cora we have wounded crew the good news is our shuttle has been repaired we can get back to the ark not with these storms it's too risky to fly our wounded can't wait much longer do you have something in mind if the storm is the problem then let's solve the problem we're talking about weather and i have an idea about that rendezvous with my coordinates will damn they spotted me sir 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 can you two manage alone i can keep her stable for a while let's move i have an idea about that rendezvous with my coordinates sam you have the pathfinder position marking the nav points on your mom doesn't look close let's make this quick what about grit if he didn't turn up by now nothing we can do the pathfinder is all that matters what was my dad scouting for he was trying to get readings on that tower well then that would put some near it exercise caution the storm front is already gaining intensity ev 절� practically and if he walked onto that event he's i am not sure that he got to imagine invisible as anything Gracias.